¿Ha habido adjudicaciones fraudulentas por parte de Acuamed? ¿Se han falsificado certificaciones? ¿Se han hinchado contratos para beneficiar a determinadas empresas adjudicatarias de obras? Estas son algunas de las preguntas que intenta resolver la Fiscalía Anticorrupción a través de la Operación Frontino, como se ha venido a llamar a la investigación que pone Acuamed en el centro de un presunto fraude millonario. Hay 13 detenidos por el momento, entre ellos el director general de esta sociedad estatal y también su delegado en la región de Murcia. De hecho, ayer la Guardia Civil efectuó un registro en las sedes de nuestra comunidad, en Valencia y en Madrid. También se encuentran arrestados, según ha trascendido, directivos de otras dos grandes empresas, como son Acciona y FCC, como supuestas adjudicatarias de algunos de esos contratos que pudieron ser inflados. En el caso concreto de Murcia, la investigación se centra en los contratos de Acuamed en el embalse y la conducción de Cerro Colorado, desde donde llega el agua hasta la desaladora de Águilas. A partir de mañana, 35 personas van a prestar declaración en la Audiencia Nacional en calidad de investigados. La operación continúa abierta y las diligencias han sido declaradas secretas.